En estos momentos empieza a avanzar la tanqueta de los efectivos de la Policía Nacional también hacia los manifestantes donde están ahora los televidentes de caballección ahí está a toda velocidad a toda velocidad ahí está los que están ahí estacionan y empiezan a lanzar las bombas lacrimógenas a los efectivos de la Policía Nacional en estos momentos pero los que están después en estos 36 días de paliciación se dispersan hacia el lado de coca chacras ustedes como lo pueden presenciar en estos momentos los humos de bombas lacrimógenas y estamos en estos momentos ahora es el televidente de cable de visión lo que está viéndose aquí en este sector de la altura de Pampas de Cachullo cuando son exactamente 5 de la tarde con 18 minutos sigue los enfrentamientos en estos momentos sigue el lanzamiento de bombas lacrimógenas así como ustedes pueden escuchar a través de nuestro medio de comunicación previsivo canal 6 para toda la provincia de Isla de Guaña nosotros nos vamos a tenerlos también a otro lugar para que no nos afecte por los gases lacrimógenas en estos momentos a los expedientes porque estamos en estos momentos ahí está la tanqueta, sigue avanzando sigue avanzando la tanqueta sigue avanzando la tanqueta